menudo susto se llevó el conductor nelson de esta unidad la ruta centro linda vista resulta que no le fallaron los frenos patinó al tratar de hacer una parada justo aquí en este lugar y vea destroza el paradero pavimento mojado y arlet 13 años como voceadora pues ha visto muchos accidentes muchísimos pero ninguno tan cerca como éste que tal ya más tranquila si platícanos qué viste cómo lo viviste que sentiste amiga no pues no me lo esperaba la comisa de viñera normal aquí sobre la vida de jocules bastante normal no se considera la velocidad y se va a flotar en rojo quiere empezar a pegar porque habían dos muchachitos haciendo parada acá en el paradero está lleno al cubay entonces cuando empezó a pegar la combi empezó a bajar la velocidad al momento de frenar como el pavimento está mojado sí no frenó y la misma inercia de la combi la arrastró hizo que máscara la orilla de la banqueta y terminó subiéndose a la banqueta pero esos dos muchachitos están allá no buscaban para dónde irse para la izquierda o para la derecha desde el combi se tuvo que maniobrar para ya impactar lo que viene siendo el letrero porque ellos no se decidan para dónde tirarse cuando ellos se fueron para la izquierda está yo gritando que se quiten de allá se fueron para la izquierda entonces ya con más seguridad del combi está para detener igual a la combi se pegó con él o sea que forzadamente el combi está reaccionó para evitar la verdad que sí tuvo mucha pericia para evitar ahora sí que atropellarlos porque sobre ellos estaba yendo la combi y mientras que eso sucedía qué pasaba por tu mente y por tu corazón no puedes el son los minutos en el que el cuerpo ya empieza a sacar su mecanismo de defensa pues yo les gritaba a ellos que se quiten no que se vayan para la izquierda porque estaba haciendo los ademanes a la izquierda por lo mismo estaba esperando a ver en qué momento se iba a detener o para dónde iba a seguir la combi y afortunadamente que se detuvo ya me pegué con ellos para ver qué les había pasado igual el combi se bajó preguntándoles qué les pasó y todo les pregunté si necesitan ambulancia y simultáneo a este hubo un accidente también de esta vía entonces vi esto rápido y me fui para el otro lado porque ese sí estuvo un poco más más feo de un motor ciclista y obviamente pues el cuerpo es el que recibe todo el impacto se derrapó y nos acercamos igual a verlo y todo ya que estuvo bien regresamos a ver este accidente de acá de la combi y afortunadamente pues no hubo lesionados de gravedad sólo del samarrio no el tremendo susto arlette 13 años de voceadora y has visto muchos en esta vía muy amable muchas gracias pues ahí está la voz de esa voceadora ya escuché usted y bueno pues don nelson es el que narra que le ocurrió don nelson nos comentan que afortunadamente usted alcanzó a reaccionar y para no irse contra las dos personas estaban aquí pues se fue contra el paradero así es que fue lo que ocurrió platíqueme íbamos a estacionados para ascender para subir pasajes cuando perdí el control de la unidad por el piso mojado había dos personas que no sabían para dónde moverse así es decidiste irte sobre el paradero sobre el padre para no para no afectar a la demás persona muy amable muchas gracias pues ahí está la voz del conductor está de cómo queda el paradero no sé si ese gato ya estaba aquí pero bueno hay un hay una animal que ha perdido la vida no sabemos si por ese accidente no lo creemos pero bueno ya usted circulaba por esa que es la avenida cupules al llegar aquí a la 14 es cuando viene el accidente vea todavía se ve el aceite aquí pues cómo se convierte el fallimento la cinta asfáltica pues una especie de mantequilla resbalosa jabonosa y es que patina la combi vea usted lo que ocurre afortunadamente no hay lesionados pese al aparatoso accidente vea usted cómo quedó la unidad